Noticias emocionantes para los fans de Marvel. El cineasta Jan de Munch, conocido por su nuevo cortometraje Dummy, ha compartido detalles sobre la esperada película Blade. En una entrevista reciente con Deadline, reveló algo crucial. La película ha obtenido una clasificación R, un logro que podría significar un tono más oscuro y audaz para el MCU. Esta decisión sigue la tendencia marcada por Deadpool 3, que también tendrá clasificación R, rompiendo las restricciones del PG-13 y explorando narrativas más maduras. Además, The Munch promete mostrar un lado completamente nuevo de Mahershala Ali en el papel de Blade, explorando su ferocidad y profundidad de una manera que los fans nunca han visto antes. La película ha pasado por varios directores y escritores, pero ahora, con una clasificación R confirmada, las expectativas están en aumento. The Munch está emocionado por destacar la ferocidad y aspereza de Ali en la pantalla, prometiendo una experiencia única para los espectadores.